Buenos días, hijo. Buenos días, papá. ¿Qué madrugador? Estoy tan ansioso por recorrer la hacienda que no pude dormir, fíjate. Te creo. Espero que no te decepciones por lo abandonado que está todo. No, ya estoy preparado para ello, fíjate. Bueno, pues entonces vamos. Vamos. Vamos, José María, quiero darte las gracias por haberme apoyado en mi necedad de regresar a Los Encinos. Te lo agradezco mucho, de veras. Yo sé lo mucho que esto significa para ti. Y para mí también. Por eso siempre pensé en volver. No me explico por qué, fíjate. Tú tenías ya tu vida hecha y habías construido tu propio mundo. Nada mataba a México, papá. Y como tú sabes, eso que alguna vez me interesó ya no existe. ¿Entonces la dueña te volvió a aceptar? Oh, sí. Me da gusto. Dice que se diera cuenta de que soy indispensable en esa hacienda. Quien quiera que sea va a tirar la puerta a estos golpes. ¿Está don Macario? Primero saluda a tu madre, ¿no? Le traigo un recado urgente de la señorita Regina. ¿Qué recado? Que se vaya para la hacienda inmediatamente porque... Ay, porque Ezequiel está muerto. ¿Ezequiel? ¿Cómo que está muerto? La señorita Regina lo encontró en las caballerizas. Dice que tenía la cabeza llena de sangre. Era de esperarse que alguien como Ezequiel terminara mal. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Se trata de la vida de una persona. Además, hay otros peores que sí se merecen un castigo, no Ezequiel. Bueno, ya, déjenme discutir. Vamos. Luego te veo, Consuelo. ¿Cómo voy a poder descansar con tantas cosas que pasan? Lo que tienes que hacer es mantenerte tranquila y quedarte en la cama, hija. Yo sé que lo de Ezequiel es horrible, de veras, pero no podemos hacer nada. Ay, pues sí, pero qué bueno que no lo encontré yo. Es que no sé cómo habría reaccionado yo. Nunca en mi vida he visto un muerto. Pobre de Regina. Debe haber sido espantoso encontrarlo en ese estado. Pues a mí se me hace muy raro que haya sido precisamente ella la que lo haya descubierto. ¿Qué hacía de madrugada en las caballerizas, a ver? Laura, sé lo que estás pensando y me parece monstruoso que esas ideas pasen por tu mente. Tú sabes perfectamente que tu prime es incapaz de lastimar a nadie. Ay, pues sí, pero de que está raro, está raro. Y habrá tiempo para que Regina nos explique todo. No sé lo que te hayan dicho, pero aquí se entra a trabajar a las seis de la mañana. Lo sé, siento mucho haber llegado tarde, pero... No hay excusa, señor. Y te advierto que no salimos hasta que se haya ido el último paciente. Y eso generalmente es ya entrada a la noche. Muy bien. Cuando no estés aquí tienes que dejar dicho en dónde se te puede localizar en caso de una emergencia. Ajá, sí. Como verás, la sala de espera es esta y siempre está llena. Ya me di cuenta. Este es el escritorio de recepción. Y aquí se anota la relación de quién entra, quién sale y a qué vino. Ajá. Ah, una cosa muy importante. ¿Y cuál? No se te vaya a ocurrir desperdiciar recetas porque tenemos pocas y no son para jugar. Muy bien, muy bien. Ahora ven para acá. Te voy a mostrar el consultorio. Este es el consultorio. Ya te enseñé dónde están las camas para cuando se necesite internar o revisar a alguien. ¿Entendiste? Sí, señora Armida. ¡Señorita Armida! Perdón. Señorita Armida. Por último, déjame decirte que aquí no se viene a aflojear. Porque siempre hay mucho trabajo. Así que ni creas que vienes de vacaciones. Me queda muy claro, sí. Bueno, sonrisitas. Pues entonces a trabajar. Y mucho cuidado, que yo te voy a estar observando. ¡El que sigue! ¿Por qué no querrá que entremos a las caballerizas? Ha de ser porque no quiere que nos acerquemos a su caballo. Por lo de la pata lastimada. A sus órdenes, señorita. Supongo que Blanca ya te explicó. Sí. ¿En dónde está? Allá adentro, junto a mi caballo. Déjeme entrar a ver. Mira, Fortunato. A Macario sí lo dejó entrar. ¿Quién sabe qué estará pasando allá adentro? Se me hace que no están viendo su caballo porque... Mira, hasta la Blanquita se ve bien preocupada. Blanca. Vete a la casa. Y no se te ocurra comentarle nada a nadie, ¿eh? ¿Cómo crees, señorita? ¡Vacario! Señorita. ¿Qué crees que haya pasado? Pues para mí que el caballo le dio una patada en la cabeza. ¿La gente se puede morir con una patada de caballo? Sí, señorita. Yo nunca había escuchado de un caso así. Como se lo dije ayer, el animal estaba muy nervioso por lo de su pata. Y así es muy fácil que se ponga agresivo por cualquier cosa. ¿Pero qué hacía ese aquel metido allá adentro? Pues, no sé. Se supone que se salió de la hacienda antes de que tú y yo termináramos de curar al caballo. Pues ya ve que no. A lo mejor se sintió culpable por lo que pasó y regresó a ver cómo estaba. ¿Y qué se hace en estos casos, Macario? ¿A quién se le da parte de lo sucedido? Esto le va a traer problemas, señorita. Si yo fuera usted, sacaría el cuerpo de aquí y lo dejaría en otro lado. ¿Qué dices? Total. Hasta ahorita nada más su familia sabe lo que pasó. Y no creo que lo vayan a andar divulgando por ahí. No, 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 Macario. Yo voy a hacer lo correcto. No tengo nada que ocultar. Pues entonces hay que mandar traer al síndico municipal para que dé fe de la muerte de Ezequiel y que inicie las averiguaciones. Y ya luego, pues, que sea lo que Dios quiera. Encárgate de traerlo. Pero maneja todo con discreción. No quiero escándalos. Pues, eso sí que va a estar muy difícil, señorita. Pues arréglatelas para que así sea. Yo voy a estar en la casa por si se ofrece algo. Sí, señorita. ¡Ay, Dios! No puedo entender todo lo que nos pasa. Martina, ¿de qué sirve el dinero si hemos sido tan infelices? Cálmese, doña. Los caminos de Dios, pues, solo él los conoce. La vida tiene penas, pero también tiene recompensas. Hemos sufrido una desgracia tras otra. ¿Por qué? Desde que mi hermana Margarita y yo éramos niñas, empezó la racha. Primero murió mi madre. Mi hermano era tan fuerte. Yo pensé que no podría superar la muerte de mi madre. Pero ella me ayudó. Lo ve, doña. No todo es tan malo. Tal vez eso hizo que usted y su hermana fueran tan unidas. Sí. Pero después la muerte nos separó también. Y lo de mi marido. Esa es una herida que me va a doler siempre. Calma, doña. Debemos tener calma. Tenemos dos niñas que nos necesitan. Tienes razón, Martina. Estoy tan nerviosa. Primero lo de Laura y lloro esta desgracia. Voy a ver a Laura. Por favor, pónganme al tanto de lo que pase. Sí, doña. Ay, doña. ¿Y ahora qué va a pasar? Ay, Blanca. No sé. No sé. Mira, esta laguna no se ha deteriorado como la hacienda. Al contrario. Creo que está más bonita que nunca. Estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿y esos becerros? ¿De dónde son? De los cascabeles. Todos los días se meten en nuestra hacienda y nadie hace nada para evitarlo. Bueno, por lo visto ese problema ya es parte de la historia de esta hacienda, oye. ¿Por qué lo dices? Es que lo mismo pasaba en mi época. Pero curiosamente y gracias a eso, Heriberto Villarreal y yo nos hicimos grandes amigos. ¿De veras? Me acuerdo que entre broma y broma siempre decíamos que ojalá nuestros hijos se casaran algún día para que los encinos y los cascabeles se convirtieran en una sola propiedad. Pues la única manera que se va a convertir en una sola propiedad va a ser que Regina Villarreal se salga con la suya y nos la compre. ¿Cómo nos la compre? ¿Qué quieres decir con eso? Está empeñada en comprar nuestra hacienda. Ya hasta me mandó una propuesta por escrito. ¿Y tú qué le respondiste? Que los encinos no están en venta, por supuesto. Oye, no se te vaya a ocurrir comentárselo a tu madre. Con tal de que regresemos a México, ella es capaz de hacer el trato a espaldas nuestras. Por favor. ¿Qué pasa cuando se vaya a ir drogas, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se vaya a comer? Oye.